Eso que tengo aquí es Le Mal de Parfum, una fragancia lanzada en el 2020 y que detrás de esta fragancia está el gran Quentin Beach que lo está triunfando y lo está petando últimamente y Natalie Gracia. Los flankers de Le Mal, posiblemente este fue el que menos gracia tuvo o el que menos repercusión tuvo. De hecho, Le Mal Elixir tuvo una repercusión muchísimo mayor que el frasquito negro. Dentro de lo que cabe, la verdad es que es una fragancia que dentro del mundillo hay como gente que la adora y gente que la odia. La verdad es que fue una fragancia que yo me compré a finales de 2020 y nunca he hecho una reseña y digo, pues voy a hablar de ella. Bien, ¿qué nos encontramos en esta Le Mal Le Parfum? La verdad es que es una fragancia que tiene ciertas similitudes con la Le Mal tradicional, pero a la vez se aleja muchísimo de la idea principal. Primera nos encontramos una explosión de cardamomo junto con la lavanda más típica de Jean Paul Gaultier. Una lavanda que te puede recordar a la Le Mal clásica, pero acompañado con un cardamomo que le da un toque oriental a la salida. Una salida muy rica, pero que el cardamomo, al menos en mi nariz, la lavanda toma más protagonismo que el cardamomo. Pasado aproximadamente unos 15 minutos aparece lo que sería un iris. Un iris que le da un toque muchísimo más elegante a la fragancia, le da muchísima más profundidad, mucha más calidad. Pero no es un iris tipo Dior Homme, Le Mal de Gigi Benchi, nada. Es un iris dulce, pero que se va más para la parte oriental, amaderada, porque aparecen unas maderas que junto con el iris le da muchísimo más porte de elegancia. Un iris poco atalcado, pero que a medida que va avanzando la fragancia se va tornando un poquito más polvoso. Y ahí sí que es verdad que te puede recordar un poco más a lo que sería el iris de Dior Homme. Pasado aproximadamente entre hora y media y dos horas aparece una nota que es muy característica y muy, muy imitada a día de hoy en la perfumería. Aparece un aroma que se parece muchísimo a Baccarat Rouge. Si tú te fijas, de hecho, si te centras bien en el aroma, te das cuenta que el aroma te recuerda muchísimo a Baccarat Rouge, pero no diría que intenta clonarlo, sino simplemente que esa combinación de aroma te puede recordar mucho a ese momento que huele a Baccarat Rouge. Aproximadamente entre las 6 y 7 horas, que es cuando la fragancia ya más o menos ya se va yendo de nuestra piel y ya va bajando muchísimo más el rendimiento, se queda en un iris muy polvoso, pero sí que es verdad que huele muchísimo más empolvado que el además recho de la fragancia. En términos generales, el aroma, yo cuando lo probé me gustó mucho. Es un aroma muy bien construido, al menos en mi nariz. Es un aroma que se aleja totalmente del le mal tradicional y eso posiblemente puede hacer que la gente no le acabara gustando tanto. Porque la gente esperaba un Ultramal, un Lebo o tal vez una fragancia que va girando al entorno a lo que serían las fragancias avainilladas, etc. Que por cierto, este también tiene un toquecito de vainilla, pero lo justo y necesario para darle un puntito de dulzor. Y aquí pues una fragancia que se aleja muchísimo más de la línea Le Mal, pero realmente no se aleja tanto. Porque la lavanda y esa vainilla característica de lo que sería Le Mal la tiene. Solamente que no es tan dulce como Ultramal. Aquí nos encontramos con una fragancia muchísimo más elegante que Le Mal, mucho más profunda, más amaderada, más atalcada. Es una fragancia muy buena para las noches de invierno y otoño. Es una fragancia muy buena para cuando vas formal. Es una fragancia mucho más formal en lo que sería la línea de Le Mal. Es una fragancia muy buena para citas, para eventos especiales, para momentos de reunión. Es una fragancia... No la veo una fragancia muy fielcera. No la veo una fragancia para irte de juerga. Pero sí que es verdad que es una fragancia que es mucho más formal que los demás. Y es mucho más profunda. Como que tiene un toque como más llamativo en el sentido de la diferencia de Le Mal con esta Le Mal le Parfum. Tema de duración. Y aquí es donde la mayoría de la gente no le gustó tanto. Perronda de media entre 7, 8, 9 horas. Dependiendo del momento, clima y demás. Es verdad que es una fragancia full otoño-invierno y primavera muy fresca. Pero donde más la he usado es otoño-invierno. Pero de media, unas 7, 8 horas. Lo que sí, apenas me rinde en proyección. Una proyección muy buena y muy vasta durante hora, hora y medio. Incluso algunas veces durante dos horas. Pero luego, pum, decae muchísimo. Y se queda en una burbuja un tanto más personal. Por eso es una fragancia que para momentos cercanos, para momentos formales, citas y demás, va muy bien. Porque es una fragancia más para estar más cerca. Y, por ejemplo, la proyección es mucho más corta y la estela mediana tirando a corta. Tampoco es que me deje una gran estela. Esta fue la primera formulación. Esto fue casi, casi recién comprada. Y que no es actual. Pero, por lo que tengo entendido, el rendimiento gira en torno a lo mismo. Tampoco ha cambiado mucho. Es verdad que al principio, el aroma me gusta mucho. El iris, a mí me gusta. Esa combinación atalcada con la lavanda típica de Le Mal y tal. Es una fragancia que me evoca mucha más profundidad, mucho más fuerte. Te viste bien. Pero cuando aparece esa nota de Baccarat Rouge y tal. A mí Baccarat Rouge es verdad que es una fragancia que no me desagrada. Una fragancia que me envuelva loquísimo. Pero sí que es verdad que ahí me hubiera gustado que el iris hubiera tomado más ese protagonismo de iris. Y no esa especie de azafrán Baccarat que tan característico es. Me parece mala fragancia. Es una fragancia que, en términos generales, se construye bastante bien. Quema ahí de variación de aroma muy buena. Es una fragancia que me gusta usar. Me hace sentirme bien, que es lo importante. Y dentro de los generales. Y esto sí que es verdad que aquí le doy un punto a favor. Es que es un aroma que se sale un poquito de la norma. De la norma me refiero a que fue una fragancia que salió en 2020. Y quieras que no, no olía a lo que se vendía en aquella época en la perfumería de diseñador. ¿En el 2024 sigue mereciendo la pena? Pues en términos de aroma, la verdad es que sí. Es que es un aroma que se sigue saliendo un poquito de la norma. No va acorde con lo que se está vendiendo actualmente en la perfumería. Lo que pasa que por el precio que tiene y a lo mejor el rendimiento que la venden como un Le Parfum. Un Eau de Parfum Intense. Lo mismo de siempre en la perfumería de diseñador que te venden cosas que no son. Pues la verdad es que en términos de proyección hubiera sido muchísimo mejor. Y en rendimiento, bueno, no está mal, pero ya sabes. Un aroma que posiblemente es la evolución del E-Mal a una construcción mucho más adulta, mucho más madura. Y que yo creo que a día de hoy puede funcionar muy bien en el 2024. Aquellas personas que esto os gustaba y lo disfrutabais cuando éramos unos chavalitos. Pues esta es la versión adulta de esto. Es mucho más adulto, mucho más maduro, más oscuro, más construido. Mejor evolución y posiblemente algo más actualizado en tiempos modernos. La fragancia que si la pillas a buen precio es sin duda una buena compra. Es una fragancia que ha envejecido bastante bien, he hecho cuatro años y sigue manteniendo lo que sería esa esencia del E-Mal. Pero más actualizado, por lo tanto, es una fragancia que a mí a día de hoy me gusta, me sigue gustando. Aunque en la parte de Baccarat Rouge hubiera metido otro tipo de aroma. Pero aún así es una fragancia que se deja llevar muy bien al olfato. Tiene de esas personas que le gusta lo cálido, lo especiado, el cardamomo, el iris y que esté bien construido con su justa medida en cada nota y bien equilibrado. Pues sin duda es una buena compra. Es una fragancia que dentro de lo general no fue tan masificada como sus otras hermanas. Por lo tanto, a día de hoy es una fragancia que, por suerte, no está tan masificada. Y nada chicos y chicas, hasta aquí mi humilde reseña del E-Mal Le Parfum, una fragancia que ya tiene sus años, pero que a día de hoy se conserva bastante bien y envejece bastante bien. No sabemos cómo va la evolución de la línea de lo que sería el E-Mal, a saber si esto a día de hoy se va a seguir vendiendo o se la quitan de un soplo. Bueno chicos y chicas, si os ha gustado mi reseña regálame un like, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que no se te olvide ningún vídeo mío. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo.